Viva tu manera, viva como quiera, si tú quieres divertirte, ven a gozar con pan de estelera. Viva tu manera, viva como quiera, si tú quieres divertirte, ven a gozar con pan de estelera. Me encanta que a mí me quiera, y que a ti te guste, los pan de estelera. Me encanta que a mí me quiera, y que ahora te guste, los pan de estelera. Yo me enamoré de ti, hace mucho tiempo.